No, no, empecé en un momento de desesperación. Cuando veía que no tenía nada, digo, tengo un paquete de harina. Sí, con ese paquete de harina hago todo tan perdiendo, porque me da mucha vergüenza pedir y golpear y pedir. No, 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 no tengo capacidad para eso. Para ir a mangar. Usted tiene capacidad para defenderse por sí sola. Así la educaron, a ganarse. Así fue educada, a ganarse su propio pan. Y como con mi hija, ella tiene un sueldito mejor que el mío. Entonces cocino y comemos las dos. Al mediodía, a la noche, un té, un maté cocido. ¿Una sola comida hace por día? Sí. Sí, sí. Una por día. Tratamos de hacer lo mejor que pueda, como dice mi hija. Ay, qué bien me siento. Me cené. Y ya a la noche, como cualquier cosita. Una salchicha, un mate cocido. Pero vivimos, vivimos. Se lo dicen entre ustedes, se dan ánimo así. Se lo dicen para darle ánimo a la cabeza. Sí, sí, sí. Para que la cabeza no pida hambre, no pida comida. Pero no, no. María Anderesa vive en un primer piso por escalera. Por escalera. Por escalera. Tiene que subir, primer piso. Gasta 7 mil pesos solamente en medicamentos. Y cobra la mínima. Más las... Más lo que ayuda a la hija. Lo que puede ayudar a la hija un poco, pero 7 lucas de medicamentos. No tiene Pami. Imagínate, Mariano, que... ¿Tiene Pami? Sí. ¿El Pami le cubre? ¿El Pami le cubre? Algo. Algo, claro. Cuando voy a Pami a reclamar, Pami me dice todo gratis por ser discapacitada. Sí. Y la caja dice otra. La farmacia. En la farmacia le dicen otra cosa. Pami le dan para que esto gratis. Pero vamos a hablar a Guido Bastroichi. Guido Bastroichi, que es la relación espública de Pami, que es encantado. Es un tipo muy íntegro y muy... Sí, mi hija iba a ir ahora. Sí, nosotros estamos en la cuestión. Yo te voy a dar un... Guido Bastroichi. Sí, sí. Es genial. Imagínate, por ejemplo, Mariano, que... Es muy humano. Ella, para poder estar un poco bien y caminar sin problemas, tomás una pastilla, que es una marca llamada Calmador, creo. Está acá. Y ahora se la acabó, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, cuando estábamos bajando... Un cuantito tomo, porque no tengo que tomar... Toda. No, no, no. ¿Cómo se llama? Calmador. ¿Qué laboratorio es? No sé. No se llegaba. Viste que en la tele cuando uno pide las cosas generalmente siempre funciona, viste. Y vos sabés que se le acabó y cuando bajaba ahora... Yo estaba tomando el cuartito cuando... La escalera, se olvidó la cartera. Tuve que ir a buscarla, primar piso por escalera. Y eso es la vida, viste. Y eso es lo que le está pasando. Yo ahora vine... Lamentablemente, lo que le pasa a Teresa, lamentablemente, el hecho de que en PAMI te dicen cubre un 100% y cuando vas a la farmacia te dicen que no y que hay que pagar. En este caso, Teresa contaba 7 mil pesos. Es algo que le pasa a muchos abuelos, lamentablemente, y que no son trámites fáciles de hacer. En este caso, si tendría que ir Teresa, son trámites engorrosos realmente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te puedo contestar, porque es una pregunta un poco más técnica, ¿no? El PAMI te cubre algunos medicamentos. Si vos no superás una vez y medio de la mínima, te lo va cubriendo, pero si tenés algún autito, una propiedad, algo, ya te va restringiendo. De los medicamentos que no te cubre, te cubre solamente una cobertura entre el que tenés que pagar vos, de tu bolsillo o el jubilado, entre un 20 y un 50%. El tema es que los medicamentos aumentaron. Entonces, si bien te dan una cobertura, los que tenés que pagar, los tenés que pagar mucho más caro. Y en el otro caso de Teresa, es que a su vez, por la discapacidad que tiene, usa pañales. Entonces vos vas a la casa y si bien el PAMI cubre, los pañales no le cubre toda la cantidad que Teresa... Claro. Entonces, claro, y más pañales para adultos mayores. Entonces, esa es la situación de Teresa. Utiliza pañales para poder estar, porque con la discapacidad que tiene, producto de esa balacera que tuvo, que le arruinaron un poco la vida. Un poco. Un poco no, bastante. Sí, porque tuve colostomía y después... ¡Suscríbete al canal!